Hola, mi nombre es Cristian Rivera y represento la agrupación Esquizofrenia Crew y la Fundación Fare, forjando arte, rompiendo esquemas y pues nuestro proyecto consiste en usar el Hip Hop como herramienta de transformación social, enfocándonos en el elemento del break dance, haciendo talleres de formación para niños, niñas, jóvenes y adolescentes con el objetivo de ayudar al crecimiento personal y profesional de cada uno de los integrantes, generando conciencia, compromiso y disciplina para una mejor calidad de vida. Nuestro proyecto es muy importante para la comunidad y para la sociedad en general, debido a que estamos alejando y rescatando a los jóvenes de diferentes problemáticas, como la drogadicción, la prostitución y el vandalismo, y a cambio les ofrecemos un proyecto de vida más favorable y profesional. Bueno, como persona he tenido diferentes logros que me han permitido conocer diferentes lugares y personas a nivel nacional e internacional, las cuales me han brindado diferentes conocimientos y expectativas para mejorar artística y personalmente. Además de esto, he podido transformar el pensamiento de muchas personas para que día a día luchen por salir adelante y por cumplir sus sueños. Bueno, mi nombre es Karen y el impacto que causó el breaking en mi vida fue muy grande, porque primero que todo, el breaking es una forma de demostrarme y demostrarle a los demás que nosotras las mujeres y podemos desempeñarnos en cualquier arte. Como segundo, el breaking ha generado en mí una forma de liberación, rompiendo todo estereotipo hacia la mujer en contextos sociales, políticos, económicos y hasta religiosos.